Bienvenidos a la tercera lección Para ser una buena amazona y un buen caballero Necesitáis ser capaces de defenderos Para ello, hoy vamos a hacer un entrenamiento en dos partes La primera va a consistir en aprender cómo pasarnos algo A ver... ¿Veis? Yo estoy usando un cojín porque es lo que tengo en casa Una vez sepamos cómo pasar algo Tendremos que aprender cómo esquivarlo Pero primero, para los que esto resulte muy fácil Podemos hacerlo en equilibrio Cogiendo algo un poco bajito para no hacernos daño Y nos subimos a él Y entonces, volvemos a pasarnos el cojín Ahora ya, que ya somos capaces de pasárnoslo Hacemos la segunda parte de entrenamiento Que es coger el cojín Y se nos va a convertir en nuestro escudo Este va a ser mi escudo protector Y tendré que conseguir evitar que me den las pelotas que me van a lanzar ahora Pero tendré que ir dándoles para esquivarlas Y vamos a llevarlas hacia otro lado ¿Preparados? Mirad Si esto es muy fácil para vosotros Podéis volver a probar a hacerlo subidos a algo un poco bajito ¿Vale, bro? Con cuidado, ¿eh, chicos? Y así aprendemos a gestionar nuestro equilibrio Mirad ¿Veis? Y así aprenderemos a defendernos Ahora es vuestro turno ¡Venga todos a defenderse y aprender cómo ser buenos caballeros y buenas amazonas!